¡Wow, Shinji! Esto que estamos presenciando estoy segura que será una imagen que marcará historia en un futuro. Bueno, Aska, en eso tienes razón. Nuestro padre Hideaki ya no sí se mamó con su representación de ese mundo ficticio creada con su depresión. Y lástima que la ficción siempre estará basada sobre la realidad. ¿Qué? ¿De qué hablas? Ah, ¿no sabías? Mmm, no. Bueno, ¿sí ves ese bulto de ahí que censuré para que este video se pueda subir? Sí, pi. ¿Qué es? Pues esa es la cabeza del que era el nuevo alcalde de Chilpancingo en el estado de Guerrero. Los narcos se la cortaron y la pusieron encima del techo de un carro. Y adentro de este dejaron al resto del cuerpo. ¿Y de qué partido era? ¿No te pasa, Aska? ¿En serio eso importa ahora? Sí. Ah, bueno. Era del PRI. Sí, del PRI. ¡Disfrútalo! ¡Sí! ¡Se murió un pacho de derecha! ¡Toma! Espera, espera, espera. ¿Te alegra que ese tipo terminó así porque no pertenece a tu maldito partido político? Pues claro. Todo el que está en contra de la cuarta transformación de mi cabecita de algodón es un enemigo del cual nos tenemos que deshacer. Ah, Aska, ¿cómo eres pende? Este video no está hecho para humillar a ninguna víctima de cualquier índole. Las bromas o el intento de estas solo serán para hacer un poco más ameno el video. En cualquier caso, si eres fan de un político quiero decirte que este video no es para ti y que de una vez te salgas y te vayas muy muy lejos de mí y de mi canal porque estás pero bien pende... La verdad, esto es muy raro. Aunque sé que Andrés Manuel López Obrador, el ex presidente del club tocador menores de edad, seguirá comandando este país bajo las sombras, justo como se rumora que lo hacía Dick Cheney con nuestros hermanos gringos, la verdad es que pasar de este señor que parecía que se levantaba borracho todas las mañanas para iniciar su show de stand-up y terminar con esta señora que es como una Daria sin sentido del humor, pues la verdad me pone nostálgico. ¿Para qué les voy a mentir? Oh bueno, es hasta que recuerdo que este sexenio terminó con el mayor aumento de deuda de la historia. Toda la culpa es de los del pan, es de Calderón. Pero sí, como vieron al principio con la zurda de Asuka y el pobre Shinji, hace unos días fue hiperviral lo del lamentable caso de Alejandro Arcos Catalán, el hombre que terminó decapitado después de solo 6 días al cargo de la alcaldía de Chilpancingo en Guerrero. Y cuando digo hiperviral, es porque en serio me sorprende lo viral que ha sido, y que muy seguramente esto se debe a lo grotesco de las imágenes, pero sobre todo a los memes que andan rondando, los cuales les tengo que ser honesto, están criminalmente buenos. Carajo Gohan, en la mañana era van a decir que fue mi culpa. Y también tengo que decírselos, en lo personal esto no me sorprende que pase, pues cuando ves que desde julio del 2023 en un país han sido asesinados hasta 40 candidatos para diferentes puestos políticos, poquito y nada te puedes esperar. Estoy cansado jefe. Además, en un video que no me acuerdo cual, o que incluso tampoco me acuerdo si lo borré, puse que un montón de las ciudades más peligrosas del mundo eran de México. Así que para este video volví y busqué info actualizada. Y hay que decir que nos mantenemos bastante bien. Pues aunque Brasil casi nos alcanza con sus 14 plazas, hay que decir que si esto en vez de crimen fuera fútbol, nosotros ya tendríamos más que 5 mundiales. Pues aunque tenemos solo 15 en total, en el top 5 tenemos a 4 ciudades de México representando a todo motor. Lo curiosamente bizarro es que de estas 15 ciudades, ninguna pertenece al estado de Guerrero. De hecho, ese estado ni siquiera está tan mal, pues ocupa el octavo lugar de violencia en el país. Y no desvalorizo esto. Solo quiero que se imaginen en la peste cadáver que deben desprender los otros lugares. ¿Te entiendo, Idris Elba? A mí también me da mucho asco. Pero se rumora que el fallecido Alejandro Arco falleció por irse a una reunión con el cartel de los Ardillos, en la que curiosamente fue en solitario a un pequeño municipio llamado Petaquillas. Pero pongan atención a lo que dice el sinvergüenza este de Omar García Harfuch. Se habla también que no iba con seguridad de la Guardia Nacional, esto es cierto. Él no contaba con protección de la Guardia Nacional, pero tampoco fue solicitado. Claro que no, amigo. Como tampoco la tenía que pedir ningún dueño de los 200 Oxxos cerrados por el cobro de piso. Pero bueno, culpa de ello, supongo. Pero lamentablemente para Omar y su crew, justo al instante este clip en el que Alejandro era entrevistado se volvería viral. Pues en él habla después de que su secretario fuera asesinado justo cuando fue nombrado alcalde. ¿Usted considera que su seguridad debiera ser reforzada por este asesinato ayer? Desde luego que sí, sí lo pido y la de mi equipo de trabajo. Pero para desgracia de todos, la presidente Sheinbaum sigue tirándole la cruz a Calderón. Y aunque el sistema de seguridad de Morena ha demostrado ser tan malo que supera hasta con 50 mil muertes al de Calderón, no sé si es por ego O resentimiento de que su amo haya perdido las elecciones en 2006 contra... Lo primero que es muy importante es no va a regresar la guerra contra el narco. De Calderón. Hey, me fascina como no sé si intenta copiar a AMLO, pero... ¿Por qué tarda tanto en hablar también? ¡Seis años de stand-up otra vez! ¡Deseo estar muerto! Pero bueno, como les mencionaba antes, dice las malas lenguas que Alejandro Arco iba a reunirse con el grupo de los ardillos. Cosa que parece más que obvia si me lo preguntan. Pero también de que este grupo criminal le estaba exigiendo hasta el 30% del presupuesto de su gobierno. Y que para eso era dicha junta en petaquillas. Pues a oídos sordos se dice que ahí se encuentra el jefe de ese cartel. Este hombre llamado Celso Ortega. Y que por dicho final, podemos estar claros que no terminó con todos estrechando las manos. Pero si esto ya les parece asqueroso, ahora miran a esta señora. Y de nuevo Idris. Te entiendo hermano, realmente te entiendo. Esta mujer se llama Norma Otilia Hernández. Y es la exalcalde de Chilpancingo. Justo la predecesora de Alejandro. Pero miren su opinión respecto a uno de los dos mayores cánceres que tiene México. Yo en mi caso yo no tengo ningún problema con la delincuencia organizada. Y bueno, queda claro que no. Pues Norma Otilia fue pillada a los cerdo como buen político corrupto y sobre todo afiliado de Morena. Pues la agarraron infraganti cenando y charlando con el líder de los ardillos como si fuera cosa de todos los días. Lástima que para ella y para Morena esto se hizo viral. Y no les quedó de otra más que expulsarla del partido. En serio que a Normita solo le faltó recibir sobrecitos amarillos llenos de dinero de sus socios encapuchados. Como lo llegó a hacer el hermano de Andrés Manuel. Y el cual lo hacía en pro de la campaña electoral de su hermanito cabecita de algodón. O bueno, ¿quién mejor que el mismo expresidente para rebatir esto, no? Así que Andrés Manuel, ¿tienes algo que decir? Ehh, eh, 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 este, eh, 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 algo, eh, eh,hip. Pero volviendo con Normita. Curioso que siga con vida y Alejandro no. ¿No? Creo que las teorías sí que están bastante acertadas. Triste ver como alguien que quiere un cambio pierde la vida. Mientras estos parásitos que van enfermando a nuestra sociedad siguen vagando por ahí. Quedará por ver si Alejandro fue porque estaban amenazando a alguien de su familia o creía muy ilusamente que con esos bastardos de verdad se podría negociar. Pero así es esto. Norma no sé si pensó que yendo al funeral de Alejandro limpiaría un poco su alma para cuando le toque trascender. O fue parte de un plan donde pensó que la gente le aplaudiría. Pero la verdad es que lo hizo. Y provocó las reacciones lógicas y bien, bien ganadas. En serio que es algo lindo ver como la gente abre los ojos. O al menos en Chilpancingo intentaron cambiar la vereda. Pero sobre todo ante este triste acto histórico queda más que claro el por qué debía hacerse. Digo, hace poco se demostró que este país no solo está lejos de despertar. Es que simplemente no quiere hacerlo. La fanática Adam Lover está feliz recibiendo su mensualidad de mediocres construyendo el futuro. Un solo ejemplo de esto es una de esas decenas de universidades patito Benito Juárez. Pues en San Luis Río Colorado Sonora los propios estudiantes inscritos fueron a las instalaciones del plantel y se encontraron que estaba más vacío que las salas de Megalópolis. Pero ahí tienes a los retrasados como este succionando todo lo que haga su secta. Increíble como el cabecita de algodón no deja los trucos de la vieja guardia. Vio que Calderón se aventó una barda de 620 millones de dólares y dijo que también quería hacerlo. Lo destructivo de igual forma es que en intentando cambiar como lo hicieron los de Chimpancingo importa. Pues demuestra que su voz no llega a ningún lado. Porque en asuntos así justicia no hay ni habrá con Andrés Manuel y sus socios encapuchados. Pues tenemos a la barbilla roja y devor ancianos de Andrea Chávez. Tu novio zurdo cuca español y cientos y cientos de vendidos más para apantallar tontos con sus chillidos de monos. Y que por cierto para el que haya llegado aquí y no sepa de los partidos de México quiero darles una ligera explicación. El PRI es el partido más importante y con el que nació la democracia por nombre. Aunque no del todo en la realidad. Pues todas las candidaturas se las llevaba por mañas sucias o por las mismas tácticas que usa Morena. Después de eso el pueblo se cansó de 50 años de basura y votó por el partido más de derechos posibles. El cual se llama Pan y que vendría siendo el Vox de México en general. Pero detrás de eso llevaba años un anciano que tardó décadas en terminar la universidad por andar de protestas y de porro. Y pues ese es López Obrador. AMLO creó Morena con dinero patrocinado del narco y arrasó con su partido asquerosamente populista. Lo curioso es que AMLO como la nueva presidente y el 99% de toda la gente que pertenece a ese partido. Pasó por las filas del PRI o cualquiera de esos partidos que a día de hoy demonizan por cualquier razón. Tan triste pero tan curioso la verdad. Pues no sé que tiene la gente que por más que sean un pedophile como este tipo. Si se pasa de bando y le jura lealtad a su dios de la mediocridad. Todo está perdonado. Y no en serio este tipo está turbio hasta la médula. Según puede ser nuestro pop daddy. Investíguenlo si quieren. Y aunque cada uno podemos tener más afinidad o no con ciertas posturas políticas. No está bien idolatrar a nadie. Ahí tenemos a nuestros hermanos argentinos haciendo el ridículo porque se tatúan a un drogadicto que se comía a menores de edad. Mientras nosotros tenemos a niños llorando por un tipo que no sabemos si haría lo mismo que su amigo Evo Morales con un menor. ¿Por qué estás llorando? Porque se va el presidente. No. ¿Y por qué no quieres que se vaya? No quieres que se quede aquí por nuestra patria. No, no te vayas. No te necesitas. Amo, 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 te necesitas. Bonito adoctrinamiento. Muy bonito. Este definitivamente sería yo si tuviera ese niño enfrente. Pero si piensan que me paso, miren como es de hipócrita y manipulador este señor. La intolerancia tiene que ver con la derecha. Pues este video de Andrés Manuel no va muy a fin con lo que pasó este 8 de octubre cuando este hombre con ese peinado que no le queda muy bien que digamos fue despedido de su trabajo de 8 años sin previo aviso y al aire por hacer críticas sobre el trabajo de Sheinbaum y sobre todo de María del Pilar, gobernadora de su estado, el estado de Baja California. Y que claro, es de Morena. Pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo. Este es tu último día. No hay que ser genios ni doctores para ver que este cáncer está más esparcido que el que tenía Walter White. Medio poético si lo vemos desde el ángulo que a este señor metafóricamente le cortaron la cabeza. Y sí, ya sé que AMLO ya no es presidente y bla bla bla, pero su frase toda ignorante y populachera quedaba perfecta. ¿Y para qué nos hacemos? Como dije, AMLO hasta que Claudia Sheinbaum lo demuestre seguirá siendo el presidente de este país. Y pues ya, ahora sí. Mientras los líderes mexicanos le siguen echando la culpa a Calderón y a los españoles por colonizar el útero de nuestras indígenas, este país seguirá de capa caída. Puedes darle like, suscribirte y hacerte miembro si gustas. Chance me vuelvo un youtuber de éxito antes de que esta trama llegue al good ending. Aunque seguro, antes de que pasen ambas cosas, yo termine embolsado porque me confundieron con algún random de un cartel. Definitivamente, la democracia está sobrevalorada. Y gracias al pendejo, loco, imbécil ese… Gracias. Gracias.